Un mundo lleno de tesoros, éxitos y adulación Mas en la soledad del cuarto, un vacío ahogó mi canto El llanto acompañó mi dolor Pedí a Dios que me escuchara contestar a mis plegarias Lo que llevo en el corazón Y una luz me iluminó, la oscuridad se disipó Y fue que dentro, tu semilla germinó Bendita la dicha, bendita tu caricia Bendita seas mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa Bendita seas tú mi razón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas, niña de Dios Dios, niña de Dios Has venido a rescatarme, hoy mi vida es para amarte Y darte a manos, llenas mi amor Estrellitas son tus ojos, palomitas son tus manos Suaves como tu corazón Cuando te veo, todo me parece nuevo Y creo, que eres lo mejor de mí Bendita la dicha, bendita tu caricia Bendita seas, bendita seas mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa Bendita seas tú mi razón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas, bendita sea, 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 Dios Bendita la dicha, bendita tu caricia, bendita seas mi corazón Bendita mirada, bendita tu sonrisa, bendita seas tu mi razón Serás mi aire, serás mi aliento fresco, vida eterna Bendita seas niña de Dios Bendita seas niña de Dios, niña de Dios Mi niña de Dios Bendita seas niña de Dios Bendita seas niña de Dios